Nos mando fuertes al mundo y un gran abrazo a mi amigo Franklin, el matador Mamani, que es contendiente al campeonato del mundo. Te deseo muchísimo éxito, que Dios te bendiga y espero que pronto se resuelva la situación con la que estás pasando. Un fuerte abrazo a tu amiga Ibella Roca Zamora, campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Bendiciones.